Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES, hoy tenemos con nosotros el Samsung GRS. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que es un terminal que es muy grande, es bastante grande, es un terminal, es un reloj que es muy muy grande. La verdad es que está pensado totalmente para el público masculino porque yo no creo que vaya ninguna chica con un terminal así tan grande. Vamos a ver el diseño y la parte física. Como vemos es una correa que está hecha de caucho, de un caucho, se puede quitar esta parte, voy a quitar esta parte y se queda lo que es el reloj así, se queda de esta manera y vemos que esta es la correa que se puede cambiar por varios colores, hay color rojo, blanco, este que es como un azul gris o gris espacial y tiene su propio enganche donde se puede ajustar a tu muñeca. El diseño es un diseño que es muy bonito, está muy bien, lo que digo que es un teléfono, ahora diré porque es un teléfono, es un terminal que es bastante grande. Vamos a ver sus dimensiones, tiene de alto 58 milímetros, por 39,9, por 12,5, en un peso es 67 gramos. La verdad es que es muy liviano, 67 gramos este, el que es de color blanco, pesa 84 gramos, tiene diferentes pesos, pero la verdad que es muy muy liviano, ahora vamos a ver físicamente como es. Bueno, es realmente una plataforma que es con una pantalla curvada y vamos a ver la parte trasera donde veremos la ranuna para tarjeta nano SIM, el pulsómetro, los pines de carga, el logotipo de Samsung, en la parte delantera veremos la pantalla curvada y un pequeño botón físico. La verdad que es un terminal que es muy bonito, la verdad que no podemos negarlo que es un terminal que se ve muy bien, que es elegante, es bonito, lo que es es muy grande, pero es un terminal que es muy bonito. Vamos a ver las especificaciones, cuenta con el Snapdragon 400 a 1 GHz, 512 MB de RAM, 4 GB de almacenamiento, 300 mAh de batería y la protección IP67. Comentaros que la protección IP67 lo que hace es que cubre el polvo y el agua, es resistencia al agua, te puede lavar las manos con él perfectamente y sumergirte, no, pero ducharte con él perfectamente y también te protege del polvo. Vamos a ver la pantalla, es una pantalla de 2 pulgadas con una resolución de 360 x 460 píxeles con una densidad de píxeles de 300 píxeles por pulgada. Seguimos la conectividad que tiene, contamos con Wi-Fi, contamos con Bluetooth 4.1, lo de Energy, tenemos satélites GPS GLONASS y USB 2.0. Otro detalle a tener en cuenta es que tiene un pulsómetro y tiene una rama para tarjetas nano SIM, esto puede estar totalmente dependiente de tu smartphone, para la compatibilidad tú puedes estar con esto y no tener tu smartphone para nada y el dispositivo es totalmente autónomo. Ahora vamos a hablar del rendimiento y de la autonomía, el rendimiento es un rendimiento que es muy muy bueno, la verdad es que esos terminales con un procesador Snapdragon 400 corren perfectamente, fluyen muy muy bien y la autonomía dura día, día y medio, en reposo cuatro días, pero si le metemos un poquito de caña a este terminal, si lo forzamos, si llamamos por teléfono, si escuchamos música a través de él, la batería dura largo de un día, unas nueve horas, en un uso intensivo unas nueve horas y en un uso normal de un usuario normal, de un día a día y medio. Ahora quiero que nos paremos un momento para ver el software, corre con Tizen, con el sistema operativo Tizen, no corre con Android y lo primero que te das cuenta cuando lo ves es que es como un teléfono en pequeñito, me recuerda a los antiguos Sony, que eran teléfonos como en pequeño, los Sony de reloj, que eran teléfonos en pequeño. Si tú vienes de Android Wear de ver el sistema, te choca un poquito, se parece mucho a TouchWiz, a la versión nueva de TouchWiz, de Samsung Galaxy Note 4, de este mismo que es el Alpha, es la misma versión, y tiene muchas cosas implementadas, está muy bien porque puedes, por ejemplo, escuchar música, ya tiene unos cascos inalámbricos que se conectan por Bluetooth y tú aquí en tus cuatro gigas de memoria puedes pasar música de tu teléfono aquí y estarías totalmente independiente escuchando música con tu reloj. Puedes realizar una llamada con un pequeño teclado que tiene, puedes realizar una llamada. O sea, tiene un pulsómetro, te lee el ritmo cardíaco, tiene el GPS que puedes ir a correr y te mide los pasos, la carrera sin tener que estar atado al teléfono. En los referentes a software está muy bien implementado. Te choca un poquito porque cuando ves te das cuenta de que es un teléfono como en pequeñito, pero es un todo en uno, está muy bien implementado. Ahora vamos con mi opinión, con mi opinión personal, la opinión que tengo yo sobre este terminal. Lo primero que me he dado cuenta es que es un teléfono que es muy grande. Digo teléfono porque es muy grande. Entonces te choca, dices, fue la muñeca, como que se ve grande. Es cómodo por la curvatura, es muy, muy cómodo. Cosas que me gustan del terminal porque es autónomo totalmente. O sea, puedes compaginarlo con tu smartphone sin tener tarjeta SIM o meter una tarjeta SIM y ser totalmente independiente. Te llegarán las notificaciones, te llegarán los correos, podrás ver, escuchar música. ¿Qué tiene de fallo? Cuando tú metes la tarjeta SIM aquí, la sacas de aquí, la metes aquí, está como desde el principio. Tienes que configurar todo el correo, volver a configurar todo. Entonces está hecho para que tú te sacas otro plan aparte de datos con esto y con una tarjeta SIM nueva, menos SIM y configuras todo hasta aquí. Me hubiera gustado que tuviera compatibilidad con todos los dispositivos porque solo es compatible con los dispositivos Samsung de gama alta. El Alpha, el S4, el S5, el Note 4, o sea, casi todos los Galaxy, pero de gama alta. Entonces, si tú eres un usuario que eres git y te gustan los dispositivos de estos y tienes, por ejemplo, otro fabricante, pues no es compatible, entonces te echarías atrás para comprar este reloj y te comprarías otro reloj. Pero por lo general es un terminal que está muy bien, es un todoterreno y es un reloj que te hace muchas cosas, hace lo que hace todos los relojes, ahora mismo todos los smartwatches, pero con un implemento de que tiene su tarjeta SIM y es totalmente independiente de lo que es el terminal, pero como digo, todos los terminales tienen su pros y su contras, vamos primeramente con los contras. El primer contra que veo es Tizen, no porque Tizen sea malo, sino porque todavía está muy verde, le falta implementarse, le falta actuar, entonces está un poquito verde, entonces Tizen es el primer error que veo. El segundo contra que veo es que es muy grande, es un teléfono, es que digo teléfono porque es un reloj que es muy grande, se acopla muy bien a la muñeca, pero si le dices a cualquier mujer que coge este reloj, no se lo coge, no lo quiere, por lo grande que es, si me lo pongo en la muñeca, yo tengo una muñeca que es normalita y vemos que es el teléfono de regreso al futuro, o sea, es del futuro, ¿vale? Entonces, está muy bien, pero es muy grande y el otro fallo que le veo, mira, se está acabando la batería, es el SIM. Si tienes SIM, está muy bien, pero tienes que volver a configurar todo, o sea, que lo que te hace es que te obliga a comprarte otro SIM con otro plan de datos, entonces, para mí es un contra, y diría también la compatibilidad, que es compatible con muy poquitos dispositivos, pero vamos a hablar a los pros, a los pros que tiene este terminal, el primer pro es que es un todoterreno, hace todo, escuchas música, tiene GPS, puede estar diferente al teléfono, tiene su propia SIM, tiene el pulsómetro, o sea, es un todoterreno, hace de todo. El segundo pro que veo es el diseño, es un diseño que es muy bonito, la correa es muy bonita, la pantalla es muy bonita, es curvado, es un teléfono elegante, la gente te lo ve y te choca, y dice, ¿y ese móvil o ese reloj, o sea, que le gusta, que hace esto? Y le explicas todo lo que hace y la gente alucina, o sea, le gusta, la gente le gusta, o sea, es un terminal que es muy bonito. Y el tercer pro que pongo es la batería, tiene una batería de 300 miliamperios, pero la carga tiene otros 300 miliamperios, ¿qué quiere decir esto? Realmente tienes 600, tú cargas esto, cargas las dos cosas, tienes estas dos cosas, esto es un acierto, porque dices, bueno, ¿qué tienes que estar cargando con esto? Sí, pero es que tienes doble batería, se te descarga la batería, acoplas esto aquí y a cargarlo otra vez, no tienes que estar enchufando en un cable, o sea, lo enchufas en un cable cuando ya se te gaste esto, pero tienes dos baterías, es como una batería extra, eso es un punto muy bueno por parte de Samsung que la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Bueno, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter, venga, hasta la próxima review. Gracias.